En esta ocasión les hablaré sobre los Migo Los Hongos de Yugot Eran seres rosados como de un metro y medio de largo Con cuerpos como de un crustáceo Y un par de enormes aletas dorsales o alas membranosas Y varios juegos de patas articuladas En lugar de cabeza tenían una especie de lipsoide abierto Por multitud de antenas muy cortas A veces se movían utilizando todas sus partes Y otras caminaban erectas Irriéndose sobre el par de patas posterior Los Migo Vulgarmente conocidos como Hongos de Yugot Son una raza alienígena de los mitos de Cthulhu Tienen especial protagonismo en El que susurra en la oscuridad De Howard Phillips Lovecraft Parece ser que el término Migo Proviene de la palabra Migo Nombre tibetano que designa al Yeti Generalmente se dice Que la figura del Yeti Surgió a partir de los avistamientos de Migo En el norte Esto es curioso pues Según la descripción dada Estos seres no guardan ningún parecido Con la legendaria bestia Desde un punto de vista biológico Los Migos son Con diferencia Las criaturas lovecraftianas más extrañas Son un cruce entre animales y hongos Se comunican cambiando el color de su cabeza Su cuerpo es tan altamente degradable Que al cabo de unas horas de su muerte Ya se ha degradado No es posible fotografiarlos con éxito Pues al tomar una foto De uno no aparece en ella Como si no existiera Esto último es lo más intrigante Pero es posible que se deba A que su piel desvíe de algún modo la luz Y que sea la explicación del fenómeno Los Migos son una raza muy avanzada Su objetivo es colonizar planetas Difundiendo indirectamente El culto de los dioses a los que adoran Entre los que sobresalen Niarlathotep y Shub-Niggurat Los colonos Migo Se instalan permanentemente En los entornos seleccionados E intentan convencer A alguno de los nativos Para que les ayude a difundir Sus ideologías Y para que le faciliten La integración en el planeta Se dice que esta especie Expulsó a todos los antiguos Que se habían instalado En la zona boreal de la tierra Los Migo son famosos Por sus avanzadas técnicas quirúrgicas Son capaces de extraer cerebros Sin matarlos en el proceso Y de conservarlos con vida Dentro de cajas craneales Migo En las que las mentes extraídas Permanecen conscientes en todo momento En ocasiones incluso Se envían estos cerebros A que realicen misiones de reconocimiento Para luego llevar la información A los Migo Pero ahí no se queda la cosa Los Migos saben introducirse Mediante cirugía Unos órganos que Emulan el funcionamiento De las cuerdas vocales Y que les permiten hablar Lenguaje humano Aunque con un acento Pausado y susurrante Los textos donde esta criatura Puede ser encontrada son El que susurra en la oscuridad De Howard Phyllis Lovecraft En las montañas de la locura De Howard Phyllis Lovecraft Y el habitante en la oscuridad De Lynn Carter